Trufas y trufas y trufas Hola deligantes, mi nombre es Fanny y a lo mejor no me conocen, pero yo sí Bienvenidos a Yomi Money Este programa está diseñado para enseñarles recetas de cocina que ustedes pueden vender en su casa Les voy a enseñar cuánto les cuesta, a qué precio lo van a vender, cómo venderlo para que se lo lleven bueno, bonito, barato Y también la versión super yummy, que la pueden vender un poquito más caro y ganar mucho más dinero Y cumplir todos sus caprichos culinarios Delirantes, ya estamos con todos nuestros ingredientes listos Vamos a empezar por poner la crema para batir en nuestra olla Vamos a poner el chocolate Las medidas les van a ir apareciendo en el video y también las van a poder ver debajo en la descripción Vamos a calentarlo a fuego lento o medio para que no se les vaya a quemar Y esperamos hasta que se derrita Pueden cortar su chocolate o pueden utilizar chispas de chocolate para que se derrita un poco más rápido Ahora, si se fijan, la consistencia es un poquito espesita Vamos a agregar el vino tinto No, 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 qué delicia Agárrense Les va a quedar super delicious Y vamos a seguir mezclando hasta que se evapore un poquito Para que volvamos a tener esa consistencia espesa y lo vamos a meter en refrigeración Pero no, no corran ahorita Espérenme Está pero delicious Estoy a dos de hacerle así Pero no, no lo hagan higiene ante todo Ahora vamos a usar un bowl El que quieran, el que tengan Y vamos a vertir el chocolate con vino tinto No, no, no Vean esta guapura Y ahora vamos a llegarlo al refrigerador Tiene que tener una consistencia como de trufa O sea, no tan espesa, no tan líquida, no tan dura Ahorita les enseño Ya por fin salieron las trufas de chocolate Ahora es momento de separarlas individualmente Para esto, lávense super bien las manos O si tienen a la mano unos guantes, van a ser su mejor amigo Como le hacen los doctores Listo Pueden agarrar una cuchara O un scoop de helado Si se fijan la textura es como Como, pues como de trufa O sea, no tan espesa, no tan líquida, no tan dura Traten de que la forma sea de una bolita Y que esté uniforme Para esto, pueden comprar este tipo de material de silicón Que son moldes para cake pops, para trufas Les sirve para un buen de cosas Y yo lo que voy a hacer es que las voy a colocar aquí Para tenerlas de manera uniforme También otra cosa que pueden hacer es pesarlas Para que todas sus trufas les queden del mismo tamaño Y ustedes ya sepan cuánto les rinde para esta receta Si se les empieza como a derretir un poquito No se preocupen Ahorita las regresamos al congelador Para que se terminen de hacer Otra cosa que luego me preguntan Si se puede usar vino blanco, vino rosado Ustedes echenle el vino o el licor que ustedes quieran Yo lo hice con vino tinto porque es lo que tengo a la mano No quiero desperdiciar nada Porque todo lo que se les quede Esa merma les cuesta Entonces la verdad es que traten de siempre Rascarle hasta la última gota de chocolate O el último ingrediente Porque eso nos cuesta Y obviamente también afecta el precio en el que lo puedas dar Imagínense que yo aquí dejo 10 gramos de chocolate Ese chocolate nadie me lo regala Y yo no lo voy a regalar Entonces es súper importante Límpianlo completamente No se van a arrepentir Y su cartera se los va a agradecer muchísimo ¿Ya vieron? Quedó prácticamente Se ve el fondo Ya les quedó súper limpio Ahora sí Está súper resbaloso Ya Este truco Manos limpias Y ya casi limpias Nos las llevamos al congelador Ya iba a decir el horno Ya estuve esperando un ratote Van a decir todo en un ratote Llevan como más o menos 45 o una hora Las trufas están a punto de salir del congelador Como ya saben Vamos a hacer dos versiones La versión tradicional Y la versión yummy Para la versión yummy Vamos a bañar las trufas en chocolate Entonces mientras ya puse a derretir mi chocolate Voy a usar chocolate de leche Y chocolate blanco Así los dos Súper delicious Para Nuestras trufas Y para la versión tradicional Vamos a usar cocoa Que es mucho más económica Que comprar más chocolate Pero las dos saben deliciosas Ya nos volvemos a poner el guante mágico Aquí están nuestros bebés De amor O sea no tan espesa No tan líquida Súper bebés Delicious La verdad es que las trufas No tienen que ser perfectas O sea obviamente tienen que quedar bonitas Dentro de lo que cabe Pero de verdad Su sabor va a hacer que vendan Trufas y trufas y trufas Entonces el siguiente paso Es espolvorear cocoa O bañarlas en cocoa Embárrenlas muy bien Sean generosos con la cocoa No sale tan cara Nos podemos dar estos pequeños lujos Y dárselos a nuestros clientes La verdad es que la cocoa es muy barata Y rinde perfecto Vean que bonitas se van viendo De verdad O sea Están hermosas Y no porque yo las haya hecho O sea de verdad Las que ustedes hagan También les van a quedar súper bonitas Esta receta es ganadora Y no hay fallas Y estas son las trufas Yomi que vamos a hacer Si se fijan Están igualitas que las otras Ya las embarré un poquito de cocoa Pero el secreto Es que vamos a bañarla En chocolate Más chocolate Para que la cubierta Este crujiente Yo tengo aquí mi chocolate Y aquí el chiste De ser súper creativo Déjenlas ir Y vamos a bañarlas Y lo que vamos a hacer Ya que están así Vamos a dejar que se escurra El exceso de chocolate Que delicios O sea para no estar así como yo Como perchero Las pueden poner en una charolita Espérenme Me vino a salvar mi ángel de la guarda Tenemos la charola Y lo que vamos a hacer Es dejarla caer otra vez más Como ya hice una de leche Ahora quiero una de chocolate blanco Sean generosos con el chocolate Vamos a retirarla Vamos a escurrir un poquito El exceso de chocolate Y pum Vean Que delicia Vamos a seguir haciendo nuestras trufas Y ahora vamos a empaquetarlas Yo compré estas bolsitas La verdad es que estas yo creo que lucen bonito Miren que bonitas se van a ver O si ustedes van a decidir Cuántas trufas van a meter en cada paquete Y a cuánto las van a vender Vamos a seguir con nuestras trufas Un poquito más gourmet Que ya tenemos aquí súper listas Ahora Déjense ir con el chocolate Yo compré este botecito Lo pueden conseguir en las tiendas de materiales De materias primas Lo pueden a veces conseguir en el súper A lo mejor les sale mucho más caro Yo les recomiendo que compren por mayoreo Si ya se van a dedicar a vender Guárdenlo en su casa Esto no se echa a perder La verdad es que no importa mucho Cómo las guarden Tengo que confesarles algo No hay trampa Ya no cabe una más Es el destino Que hace que pruebe una Momento de la verdad ¿Ya tengo chocolate en los dientes? ¿No? Ok La verdad es que estuvieron Deliciosas Delirantes Ahora sí toca ir a la parte Money Para calcular el precio justo de venta Primero deberás hacer la suma De todos los insumos Que utilizaste Y dividir entre el número De trufas que te salieron Con este resultado Obtendrás el costo De cada trufa Posteriormente Vas a sumarle El 60% Este 60% Es tu ganancia Por último Suma tu costo De cada trufa Más el porcentaje De ganancia Y obtendrás El precio comercial Ahora Yo hice dos presentaciones Una básica Y una Yomi Aquí es donde entra Tu criterio Si tu presentación Y empaque Tienen un valor agregado Podrás aumentar Y dará aún más Tu ganancia Dependiendo de la oferta Y demanda Podrás aumentar el precio Incluso al doble Suena súper bien ¿No? Bueno Delirantes Espero que les haya Encantado estar en Yomi Money El día de hoy Que les haya servido muchísimo Si ponen su negocio Cuéntenme aquí En los comentarios Déchenme un like Aquí abajo Y nos vemos el próximo Miércoles En Yomi Money Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!